Saludos cordiales. Bienvenidos nuevamente a una entrega más de Diálogos del Derecho y la Corte de la Edad, parte del proyecto de vinculación de la Escuela de Derechos y Justicia. El día de hoy nos encontramos con dos personas muy importantes relacionadas con el derecho de la niñez y la familia. Permítame presentarle, tenemos por un lado al doctor Carlos Villagrasa, él es profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, también es director del Máster en Derecho de Familia e Infancia de esta Casa de Estudios, además de ser el presidente de ADIA, Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Por otra parte, en razón del precongreso mundial por los derechos de infancia y adolescencia, tenemos a Niki Brava, él es docente de posgrado de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil y también es representante del movimiento por la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia y juventud del Ecuador. Bienvenido, estimado Niki, estimado Carlos. Gracias. Y hoy queremos conversar sobre algunos aspectos importantes, pero quizá para empezar y considerando la experiencia que tienes en relación al derecho de familia, también con la niñez, quisiera que nos pusieras un poco en contexto de cuáles son estas preocupaciones que se han venido dando no solo a nivel de, quizás, de países disponibilantes, sino en general a nivel mundial de lo que se ha podido respetar. Muchas gracias, Milton. Realmente estamos aquí de paso en el precongreso mundial por los derechos de la infancia y la adolescencia, rumbo al que será el noveno congreso mundial por los derechos de la infancia y la adolescencia, que será ese del 16 al 18 de noviembre de 2022 en Córdoba, en la provincia de Córdoba, Argentina. Es un movimiento que arranca desde el año 2003, vamos ya por eso con más de 15 años prácticamente de congresos mundiales, con un parón claramente entre el octavo y el noveno congreso por la pandemia, que ha supuesto una reconsideración de los derechos de la niñez y la adolescencia, porque casi a 33 años de aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, es preciso poner en agenda no solo aquellos temas que tradicionalmente hemos tratado, sino cómo se han visto reproducidos, especialmente pensando en los índices de pobreza infantil, en los nuevos escenarios que surgen, no diría tras la pandemia, sino la pandemia, porque todavía estamos en ello, y sobre todo los tres pilares básicos de nuestro sistema social y democrático de derecho, partiendo de la educación del sistema educativo, dando la importancia primordial que hemos visto al sistema de salud, no solo en el ámbito de la pandemia y otras sindemias o pandemias que hay en el mundo y que van apareciendo, sino también en el ámbito de los trastornos mentales que han supuesto y que tenemos que tener muy pendiente en el tema de salud, en la infancia y la adolescencia, porque es uno de los aspectos más olvidados. Y no olvidemos tampoco los aspectos de la justicia. La justicia, viendo ese objetivo 16 de desarrollo sostenible y sobre todo la agenda 2030 de la justicia, una justicia con ojos y con trato amable a la infancia y a la adolescencia. Esos son retos fundamentales por los que nos unimos en este movimiento mundial en el que aquí estamos, en Quito, pero que realmente llevamos una alianza con muchos países del mundo y efectivamente con el movimiento social de defensa de los derechos de la niñez, la violencia de la juventud de Ecuador y también de otros países. Perfecto. Vemos que el movimiento en el caso ecuatoriano ha tenido una presencia bastante fuerte y creo que esa red que han creado, en este caso contigo, con varios aliados estratégicos a nivel internacional. Pues también quisiera volver acá en la mirada, porque ya desde el Ecuador, en cambio, tú, Niki, también tienes esa presencia, sabes cómo has ido trabajando. ¿Qué ha representado para ti ese reto de ver los derechos de niñas y niñas y adolescentes durante todos estos tiempos, digamos, el trajinar que has tenido en el caso ecuatoriano? ¿Qué derechos son los que más has visto que son afectados? ¿Qué es lo que un poco tendría que hacerse? Y claro, también aprovechando esta oportunidad, lo que vamos a ver en este precongreso mundial. Sí, bueno, primero, un saludo, Milton, como docente del IAEN y a todo el equipo del IAEN que hace este tipo de espacio y quizás sumado también al precongreso mundial con los derechos de la infancia. Justamente, que le ha de docente de la Universidad en la región empresarial de Guayaquil e integrante del movimiento social con los derechos de niñez, nos hemos sumado a este precongreso con la mirada de que se visibilice justamente esa realidad de los derechos de las niñas y niñas y adolescentes. ¿Por qué es necesario seguir insistiendo en qué está pasando en el país? Primero, tenemos altos índices de violencia, altos índices de pobreza infantil, altos índices de abusos sexuales de manera específica hacia niñas y niñas y adolescentes y todas las problemáticas sociales son las que afectan a las niñas y niñas y adolescentes. Las principales víctimas de todas las problemáticas sociales son las niñas y niñas y adolescentes. Por eso es necesario que la sociedad civil, que la academia, que el Estado, la cooperación internacional, podamos encontrarnos en este tipo de espacios académicos como es el precongreso mundial, con una mirada de llegar también con estos resultados de este precongreso al Congreso Mundial por la Infancia y que podamos construir no solo un espacio de análisis, de crítica, de teoría, sino que también esas propuestas desde diferentes ámbitos hacia la atención de las niñas y adolescencia, no solo del campo del derecho, es una mirada interdisciplinar que nos permita atender con especialidad. Yo sí, desde el mismo campo de la academia y de la sociedad civil, sí hemos venido trabajando ya por muchos años específicamente frente a la atención especializada hacia niños y niñas y adolescentes. Muchos países de la región, y hablando de Latinoamérica y el Caribe, están pasando recién por crear marcos normativos de niñas y adolescencia. Están pensando en articular un sistema de protección de derechos de niñas y adolescencia. En el caso ecuatoriano, mucho antes del 2003 y mucho más en el 2003, cuando dejamos a un lado una mirada del menor, esa mirada de un código de menores y pasamos una mirada de enfoque de derecho, una mirada del sujeto de derecho hacia un código de niñas y adolescencia, que fue un gran avance, fue uno de los mejores avances en la región tener este código de niñas. Se reformó, tuvimos algunos retrocesos de una mirada especializada, específica hacia niños y niñas y adolescentes, por una mirada más intergeneracional, de ciclos de vidas. Es decir, retrocedimos en lo que ya teníamos conquistado en materia de derechos de niñas. Y eso es lo que tiene que traernos a esa discusión, al campo del derecho, de todas las ciencias sociales que nos permite encontrar soluciones hacia la problemática que tienen las niñas y adolescentes en el país. Gracias, Niki. Creo que ahí una de las cuestiones más profundas es cómo verificar esta articulación entre academia, sociedad civil, el Estado y quizás también los organismos internacionales para profundizar tanto, diría yo, en la fase de diagnóstico, pero después ya trabajar directamente en una política pública que represente esos cambios que necesitamos. Por otro lado, decía Carlos, el tema de la justicia. Y claro, la justicia si la vemos como que muy cerrada o muy aislada, o que tenemos que hacer lo que nos establece la norma, puede quizás ser contraproducente. Algo que me inquietaba también a la par era, claro, ¿por qué en algunos casos no se vuelve un asunto de los sujetos de derechos, sino de que los padres tienen un conflicto y lo llevan a un proceso judicial sin pensar realmente? Entonces, ¿por ahí qué alternativas tendríamos, estimado Carlos, para poder quizás descongestionar la misma justicia, pero sobre todo que se respete y se proteja los derechos de niños, niñas y adolescentes? Estamos en un momento ahora de transformación. De transformación y sobre todo aplicar el buen trato a la niñez y la adolescencia en aquellos servicios públicos que son esenciales para nuestra y para su existencia y la exigibilidad de sus derechos. Una exigibilidad que debe ir por los cauces no violentos, sino aquellos que nuestro sistema ofrece precisamente para garantizar el pleno respeto y cumplimiento de sus derechos. Y su posición desde la ciudadanía como sujetos activos de derechos tiene que reconocerles ese acceso cercano, directo, a los organismos y a las autoridades encargadas de tomar decisiones. Y hacerlo así, pues significa una transformación, una transformación de esquemas mental de la especialización necesaria en las profesiones que rodean a los derechos de la niñez y la adolescencia. Y ya que estamos aquí en la Sede de la IAM, pues se trata sobre todo de poner un buen foco sobre los programas y proyectos de investigación, acción de las universidades, ver qué están haciendo las entidades de infancia y adolescencia, cómo están respondiendo los organismos, no solo internacionales, sino nacionales, y sobre todo lo más importante, no solo luchar por los derechos de la infancia y la adolescencia, sino con los niños, niñas y adolescentes. Escuchándonos, cambiando nuestro enfoque para que realmente ese derecho de ser oídos sea un derecho realmente de ser escuchados, de participar en todos los ámbitos de su interés, que como vemos en los congresos mundiales son todos, medio ambiente, justicia restaurativa, es uno de los ejes que han puesto, porque ellos nos marcan los temas y que quieren que tratemos, y todos aquellos aspectos en los que podemos contribuir. Se trata de una sinergia que no tenemos más remedio que llevar a cabo, con mucha confianza, con un trabajo en red, en equipo, de las distintas, interprofesional, interinstitucional, internacional, con otra visión de la cooperación, en la que realmente sí que tengamos resultados efectivos. Sí, importantísimo el aspecto de que hay que devolverles la voz a los que se quedaron sin voz en algún momento, y esto creo que se traslada o es transversal a cada uno de los actos que nos involucran tanto desde el Estado, desde la academia, decíamos que los aviones internacionales, la sociedad civil, o su defecto no tendría ningún sentido si no se cuenta con esa voz. De hecho, con la niñez desde el año 1989 deberíamos haber avanzado más que como se está ocurriendo con las personas con discapacidad, cuya convención del año 2006 está cada vez siendo más entendida, aplicada y considerada también porque también era de quienes no tenían voz y se les está incorporando. Pero además, incluso en algún país su fuerza era de que nos están tratando como niños, ¿no? Las personas con discapacidad, que además la discapacidad es también de muchísimos grados, y era como un concepto de queremos estar integrados, y era ese símil de no queremos ser como los niños, que no están siendo debidamente escuchados. Y se está avanzando mucho en personas con discapacidad, hay leyes específicas nacionales que quieren respetar totalmente esa convención del año 2006, sin embargo, la convención de 1989, teniendo códigos y leyes muy desarrolladas, falta todavía esa aplicación práctica, real, efectiva, donde lo que pone la norma se traslade en prácticas y protocolos efectivos. Volviendo al tema de las prácticas, justamente, esto de volver la voz a niños, niñas y adolescentes, quizá sucede más, y tú tendrás alguna experiencia, Niki, con eso, cómo se ha construido ese proceso, es decir, cómo se ha ido retomando la palabra para que participe dentro de una política pública, para que se formule o se revea que existen ciertas fallas en la norma, digo esto como el movimiento de, digamos, para la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes y la juventud en Ecuador. Seguramente, esto no está solo considerado porque hay académicos, porque hay quizás políticos o el Estado que está participando, sino porque esencialmente son ellos los que nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer, incluso dando esas propuestas y mostrando o poniéndonos en evidencia lo que prácticamente está sucediendo y está mal. Sí, yo creo que ahí hay que pensar claramente en que hemos avanzado en muchos ámbitos normativos, en políticas, en lograr cambios en nuestros países, en la región, pero coincido mucho con lo que decía el colega el doctor Villagrasa, en que es necesario concretar, seguir avanzando en esa transformación cultural de cómo se conciben esos derechos de niños, niñas y adolescentes, cómo realmente ante la sociedad son sujetos de derechos. Porque ante el marco normativo, los juegos son sujetos de derechos, pero en la familia, en la sociedad, en la escuela, en la comunidad, realmente son reconocidos como sujetos de derechos. Yo creo que eso es lo que tiene que hacernos ese llamado. Y cuando estamos hablando de ese reconocimiento de sujetos de derechos, justamente respetar y garantizar ese derecho a las niñas y niñas y adolescentes, es hacer oído ese derecho a la participación de niños y niñas y adolescentes y entender que son las propias voces de niños y niñas y adolescentes. Es decir, son los propios niños y niñas y adolescentes los expertos en sus temas, son los que sienten sus necesidades, son los que saben lo que está pasando en sus realidades, en sus comunidades, en sus casas, en sus escuelas. Son ellos los que saben. Entonces, no es el mundo adulto el experto y el que identifica esa problemática. Es los propios niños y niñas y adolescentes los que nos enseñan al mundo adulto y que nos dicen, ok, es aquí donde tienen que atender, donde tienen que priorizar la atención pública, privada, esa articulación de corresponsabilidad, también incluso hablando ya de la corresponsabilidad empresarial, de cómo David debe atender las necesidades de infancia, porque no debemos esconder que también el mundo empresarial cumple un rol fundamental en la garantía de los derechos de niños y niñas y adolescentes. Ahora tenemos que hablar del Estado, la sociedad civil, de las familias, de los propios voces de niños y niñas y adolescentes y también de las empresas, cómo son socialmente responsables con las niñas y niñas y adolescentes. Entonces, las propias voces de niños y niñas y adolescentes de Ecuador tienen una experiencia muy interesante con el movimiento de niños y niñas y adolescentes. Es un espacio organizado de más de 20 años, un ejemplo para muchos países de la región, vienen incidiendo en diferentes espacios públicos, privados, en la construcción de marcos normativos, estando en la construcción de políticas públicas, fueron los que lograron la conquista, la creación del Código de Niñas y Adolescencias en algún momento. Yo integré en mi infancia el movimiento de niños y niñas y adolescentes, fui parte de esos procesos también constructivos, y por eso me atrevo a decir que las propias voces de niños y niñas y adolescentes saben lo que tienen que decir y lo que el Estado, la sociedad y la familia tienen que atender en referencia a sus derechos como tal. Quiero aquí recordar que en algún momento trabajamos igual contigo en un equipo por el tema del Niñez I, una iniciativa bastante interesante que tuvo esa cobertura de 3.000 o más personas a nivel regional, también participó Carlos justamente, pero bueno, ese fue un preludio para esto, lo que representa el precongreso mundial y también el Congreso Mundial. Entonces yo quisiera un poco que ustedes me cuenten qué significa lo del precongreso, cómo está esto de cara a este Congreso Mundial, qué es lo que representa para, en este caso, los pueblos del mundo, ¿no? Porque es una cuestión de retos que se nos presentan a todos y de varios países. Sí, yo quiero iniciar ahí indicando que ya en Ecuador hemos realizado varios precongresos en el marco del Congreso Mundial Mundial. Entonces, el precongreso mundial por la infancia es un espacio previo al Congreso Mundial en el cual nos encontramos tanto academia, nos encontramos sociedad civil, organizaciones de niños y niñas adolescentes, expertos en diferentes áreas, los temas de niñez expertas, y nos encontramos también con instituciones tanto públicas como privadas, que tienen los temas de niñez expertos, incluso de la misma cooperación internacional, con la finalidad de analizar esa realidad de los derechos de niños y niñas adolescentes, identificar algunas debilidades, identificar también esas propuestas hacia la construcción de mejores días para la niñez. Y esto queremos también concretarlo, escribirlo, sistematizarlo para que las autoridades también puedan, inclusive, encontrar un sinnúmero de propuestas de tantos niñez adolescentes y expertos y expertas en derechos de niñez y adolescencia de más alto nivel, y que pueda servir también, inclusive, para la construcción de políticas públicas, de marcos normativos, entendiendo, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, que estamos aún en la discusión de un código de niñez y adolescencia, o un nuevo código de niñez y adolescencia, en el que yo me atrevería a decir de que a nivel de Estado, desde la construcción de ese nuevo código de niñez y adolescencia, se le debe mucho a los niños y niñez adolescentes. Las niñas y niñez adolescentes no pueden esperar más. La situación es tan crítica que se necesitan marcos normativos especializados y específicos para la infancia, políticas públicas y inversión pública especializada. Eso es lo que hacen también estos congresos mundiales por la infancia, que ya el doctor Villagraza nos va a comentar un poco, pero estos precongresos, justamente, siguen esa misma línea en los congresos mundiales. Es encontrar, seguir movilizando más gente a favor de los derechos de niños y niñas y adolescentes. Encontrarnos en este gran movimiento por los derechos de niños y niñas y adolescentes. Y este precongreso mundial de Ecuador, tenemos participantes de Perú, de México, de Argentina, de España, de Puerto Rico, y que cada uno tiene una experiencia propia de los derechos de niñas y adolescencias, y claro, diferentes instituciones del Ecuador como sede de este precongreso. Gracias, Carlos. De nuevo estamos en un precongreso mundial en Ecuador, como los que le han precedido, que realmente este encuentro preparatorio ya rumbo al IX Congreso Mundial va a tener unos resultados, unas conclusiones muy importantes para trasladarlas internacionalmente y seguir trabajándolas en este camino que se dice en el año 2003, en Venezuela, en Isla Margarita, curiosamente un país devastado actualmente, con graves problemas para la niñez y la adolescencia, que continuó en Lima, en Perú, donde ya vimos la potencia que había de los niños y niñas y adolescentes directamente organizados, cubrían más que las personas adultas en ese concreso, dos terceras partes más. Después estuvimos en Barcelona, a continuación estuvimos en Puerto Rico, promoviendo la ratificación definitiva de la Convención por Estados Unidos, después de Puerto Rico estuvimos en San Juan, en Argentina, un macro congreso mundial fomentado por las instituciones públicas, que reunió más de 12.000 personas y de ahí nos fuimos a Puebla, a México, donde curiosamente fue la única vez en la historia que el Comité de los Derechos del Niño salió de su sede de Ginebra, vino al Congreso Mundial para hacer un llamamiento y un documento especial por los 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. De ahí fuimos a Asunción, en Paraguay, y en Asunción, en Paraguay volvimos a notar esa presencia y potencia de los niños y niñas y adolescentes que participaron. El octavo Congreso Mundial fue en Málaga, en España, y el noveno Congreso ahora será en la provincia de Córdoba, Argentina, liderado por la defensora de los niños y niñas y adolescentes de esa provincia, que fue la primera en toda la República Argentina, la doctora Anelia López. También tenemos todo el apoyo de la defensora nacional, Marisa Graham, que ha estado en varios congresos mundiales y de las instituciones como UNICEF, pero también otras entidades, de Chindrem, World Vision, y las locales, las regionales, que también están apoyando muchísimo este Congreso Mundial, que va a ser muy importante porque no han pasado dos, sino cuatro años, y hemos hecho muchos pre-congresos mundiales. Recuerdo especialmente uno, en el que participó Niki, que lo hicimos entre la Universidad de Barcelona y la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en México, donde tratamos todo el tema de la mediación y la justicia restaurativa en la niñez y la adolescencia y que iba en esa línea de justicia más humana, justicia que fuese no solo el órgano judicial, no solo los juzgados y tribunales, sino que ofrecieran alternativas de todo tipo, extrajudiciales y sobre todo enfocadas en la prevención, en la prevención de cualquier tipo de vulneración a los derechos de la infancia y la adolescencia, especialmente de la garantía de su derecho a crecer en entornos libres de violencia y con una familia en su sentido amplio que lo único que le pedimos es que sea idonea, que le cuide y atienda sus necesidades. Por tanto, nos quedan muchos retos y este paso por Ecuador, por Quito, con tantas instituciones que agradezco que hayáis podido aunar que incluye desde organismos a organizaciones como universidades, como entidades, como profesionales y efectivamente ponentes de diversos puntos del planeta. En definitiva, desde el año 2003 lo que estamos haciendo es ampliar ese círculo de defensores, de alianzas por los derechos de la infancia y la adolescencia en muchos países. Mucho tiene que ver también el Máster en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona que nació en el año 1997 con esa idea y que sigue ahora mismo empezamos en octubre y ya tenemos llenas las plazas para el próximo curso uniendo a personas tituladas de todo el planeta para que ese círculo acabe llegando a lo que es el globo, a lo que es todo nuestro planeta porque la idea es lo local sobre todo, es decir, defender lo global y lo local, defender la cercanía, la proximidad, los derechos de proximidad pero sin olvidar un esquema de derechos humanos en el que realmente se había avanzado mucho pero también hay retrocesos y retrocesos marcados durante la pandemia que tenemos que reconstruir. Ahora estamos en el momento de reconstrucción y este movimiento sin duda por las también solicitudes que tenemos para el décimo congreso mundial que será el año 2024 significa que tiene mucha potencia y que vamos a seguir haciendo precongresos mundiales encuentros preparatorios con muchas declaraciones cada congreso precongreso acaba con una declaración y con unas conclusiones que se editan se publican y se difunden entre los organismos internacionales y con competencia en los derechos con los derechos de la niñez y la adolescencia. Quiero agradecer en esta ocasión la participación de Carlos Villegrasa y Miki Bravo sobre todo por esa defensa muy comprometida que tienen con los derechos de niños, niñas y adolescentes además de recordar que esos son esfuerzos que no se pueden hacer aislados y que hay un gran paraguas que lo está cobijando que es a nivel mundial que sería esta gran red por los derechos de la niñez y la adolescencia pero también que siempre se piensa desde lo particular es decir llegar hasta la persona puntual hasta que se protejan esos derechos y también esta universidad pues en ese agradecimiento estamos trabajando en aquello nos hemos sumado y esperamos seguir trabajando en conjunto muchas gracias nuevamente saludos a todos muchas gracias gracias